Hola, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Yo soy Jimena Peña y yo sé que he estado desaparecida por muchísimo tiempo de aquí de mi canal de YouTube. Y la razón principal por la cual yo desaparecí durante todo, todo este tiempo fue porque básicamente la segunda mitad del año pasado me la viví en la universidad. Y justo el mes pasado empecé a ver cómo los booktubers empezaban a hacer estos famosos videos de esta época en la que hablan de sus mejores y sus peores lecturas de cada año. Entonces me dio muchísima nostalgia porque me acordé que años anteriores yo había grabado estos videos. Yo los había disfrutado mucho, verlos de otras personas, mis videos. Entonces fue como quiero regresar a mi canal de YouTube. La verdad es que ya extraño hablarles de libros. Y este video, a diferencia de los que he estado grabando aquí en mi canal durante varios años, es que no los ordené como por el mejor hasta el que me gustó, pero no tanto como este. Sino que más bien yo se los voy a ir mostrando de acuerdo a cómo los fui leyendo el año pasado. Y pues espero muchísimo que les guste el video. Dejen un like y un comentario. Y pues vamos a comenzar ya finalmente con este video. Tan feo que era, pensaba normal contemplarlo. Y tan dulce al mismo tiempo. Tan fácil de creer, pero tan difícil de comprender. De alcanzar. Uno de los mejores libros que leí el año pasado justamente fue con el que inicié el año. Realmente de este libro ya había escuchado muchísimas, pero muchísimas cosas aquí en Booktube, en Goodreads, en todos lados ya había escuchado de este libro. Incluso una maestra me había hablado del libro. Entonces yo sentía que ya era como una señal de Jimena, tienes que leerlo. Y el libro del cual les estoy hablando es Temporada de Huracanes por Fernanda Melchor. Y este libro en verdad me gustó muchísimo. Es una historia que yo consideraría como muy cruda, muy realista. Realmente yo nunca había leído algo similar antes. Es un libro que me impactó muchísimo, que justamente lo terminé de leer en la noche. Y me acuerdo que esa noche no pude dormir porque me impactó muchísimo todas estas imágenes que Fernanda Melchor crea. Me gusta mucho el estilo de esta autora porque es como muy periodístico, pero también muy narrativo. Entonces su estilo en verdad me gustó muchísimo. Engancha demasiado este libro. Es una historia muy intrigante que no quieres dejar de leer hasta que te acabas el libro. Es un libro que recomiendo muchísimo, pero siento que tienes que estar como mentalmente preparado de todo lo que vas a encontrar en esta novela. Algo que rescato muchísimo de los personajes de Fernanda Melchor es que no son personajes ni blancos ni negros. Sino son como matices de grises, por así decirlo. O sea, son como un gris claro, un gris fuerte, pero jamás es un blanco o un negro. A esto me refiero a que no es como un personaje bueno o malo. Son personajes que tienen su profundidad, tienen como su trasfondo y que no están allí por estar allí como otros libros que conozco. Que ponen un personaje pero que en realidad no aportan nada a la historia. Todos los personajes de esta novela aportan algo, están allí por una razón. Y en verdad este libro lo recomiendo muchísimo. Además, la felicidad es minimalista, es sencilla y desnuda. Es una casi nada que lo es todo. Como ese día campestre del oscurí bajo el sol frente al valle. En enero con temporada de huracanes pasó febrero, pasó marzo, pasó abril. Y no fue hasta mayo donde encontré dos de mis mejores lecturas del año pasado. Uno de ellos es un libro que me gustó muchísimo. Que cada vez que recuerdo el libro, recuerdo esa vez que estaba terminándolo de leer con lágrimas, así como una magdalena. Y esta sensación que me dejó en la piel como la piel chinita. Y este vacío que me dejó. Y sin duda alguna es uno de los mejores libros que he leído en mi vida y no solamente el año pasado. Y el libro del cual estoy hablando es La ridícula idea de no volver a verte por Rosa Montero. Este libro, a diferencia del de temporada de huracanes, nunca había escuchado nada de él. Y no fue hasta que fue una tienda departamental y lo vi y lo primero que me llamó la atención fue el título. Entonces por esa razón decidí comprarlo. Y bueno, este libro es un diario personal de Rosa Montero. Porque en él nos cuenta este proceso que ella pasó cuando perdió a su esposo. Y no solamente eso, sino que también nos va contando el proceso que pasó Marie Curie cuando ella perdió a su esposo. Entonces este libro es como una mezcla del proceso de ambas al perder un ser tan querido para ellas. Créanme que es un libro que te deja sin aliento muchas veces. Entonces la estás leyendo y tienes que parar porque en verdad posiblemente termines llorando tanto como ellas. Este libro tiene tintes feministas porque Rosa Montero no solamente se limita a contarnos acerca del proceso de pérdida de Marie Curie. Sino que también nos cuenta un poco de quién fue Marie Curie. Entonces con este libro descubrí que Marie Curie fue una mujer extraordinaria. Que descubrió muchísimas cosas, que pasó también un buen de cosas. Y Marie Curie se convirtió en una persona que terminé admirando muchísimo. Una de las cosas que más recuerdo de este libro es cuando Rosa Montero nos cuenta de la boda de Marie Curie. Y realmente me pareció la cosa más linda y preciosa de todo el mundo. Porque tanto Marie Curie como su esposo decidieron no gastar tanto dinero en su boda. Sino que se compraron dos bicicletas y ambos fueron como a descubrir el mundo con su bicicleta. Entonces realmente fue como algo tan lindo y no saben. Me dieron muchísimas ganas de hacer lo mismo que ella hizo. ¿Qué puedo decirles de este libro? Es un libro que me gustó muchísimo. Que si no lo han leído deberían darle una oportunidad. No se van a arrepentir. Y bueno, pues este fue como el segundo libro que me gustó del año pasado. Sonia dijo, no existe un nombre para eso. ¿Cómo? Para ti y para él. No existe un nombre. No eran novios. Pero tampoco eran nada más que amigos o vecinos. Eran más que eso. Y yo dije, tal vez. El otro libro que leí en el mes de mayo. Que también se convirtió en uno de los mejores libros que leí el año pasado. Y también que he leído en mi vida. Porque es que este libro me recuerda muchísimo cuando tenía entre 13 y 14 años. Y que este libro lo compré porque Lucinda del canal Lucinda entre libros. Lo estaba recomiendo muchísimo. Y la verdad es que me dieron muchísimas ganas de leerlo. Y no me arrepiento para nada de comprarlo ni de haberlo leído. Y el libro del cual estoy hablando es Marijo por Ana Pessoa. Este libro para mí fue una máquina del tiempo. Porque como les mencioné al principio. Este libro me recordó cuando yo tenía 13. Que es en esta etapa en la que vas como comenzando con la adolescencia. Que empiezas a ver muchísimos cambios en tu cuerpo. Empiezas a ver también muchos cambios emocionales. Te sientes triste, te sientes feliz. No sabes lo que estás sintiendo. Que sientes que todo el mundo está en contra de ti. Que no te sientes satisfecho. No sabes quién eres. Entonces este libro es un claro ejemplo de todos esos cambios que tú pasas. Y también me recordó muchísimo al primer chico. Que me gustó muchísimo. Mi primer crush, mi primer amor platónico. Con el cual nunca pasó nada. Al igual que con la protagonista. Que también tenía un crush súper intenso. Pero que tampoco pasó algo como tal. Nunca fueron novios ni nada. A mí también nunca fui novia de este chico. Y que pues al final nunca pasó nada. Luego llegó mi primer novio. Y también le pasaba pues a Marijo. Me hizo recordar todas esas sensaciones del primer amor. Del primer chico que te gusta. De cuando empiezas a ver cambios en tu cuerpo. Este libro es sin duda alguna uno de los mejores libros que leí el año pasado. Y en mi vida en general. ¿Usted es un gran nervioso Vincent? Le había dicho al Dr. Ray un día. Nunca ha sido del todo normal. Es verdad que ningún artista lo es. De lo contrario no podría pintar. Los hombres normales no crean obras de arte. Comen, duermen, trabajan en forma rutinaria y mueren. Ustedes son hipersensitivos a la vida y a la naturaleza. Es por eso que son capaces de interpretar lo que nosotros no podemos. Pero si no tienen cuidado con esa hipersensibilidad. Los llevará a la destrucción. Después de mayo llegó junio. Y en junio no leí como un libro como tan relevante. Luego fue julio. Y en este mes llegó también uno de los mejores. Pero mejores libros que he leído en mi vida. Que estaba allí enfrente de mí. Y nunca había tenido la valentía de agarrarlo y leerlo. Y es que mi mamá, créanme, que por muchísimos, muchísimos, muchísimos años me dijo. Jimena lee este libro. Jimena lee este libro. Te va a gustar. Y Jimena jamás le hizo caso a su mamá. Como siempre. Entonces no fue hasta que leí la novela gráfica de Vincent Van Gogh. Que fue como que me quedé como muy intrigada de saber qué había pasado en la vida de Van Gogh. Porque en la novela gráfica sí te hablan. Pero es como de una forma muy superficial. El libro del cual les estoy hablando es. Anhelo de vivir la vida de Vincent Van Gogh. Escrito por Erin Stone. Este libro es una biografía de lo que fue la vida de Vincent Van Gogh. Y a este hombre le pasaron un buen de cosas. Un buen de injusticias. Es una biografía tan... No sabría cómo explicarlo. Pero es una biografía tan fiel. El autor definitivamente se documentó muchísimo con la vida de Vincent Van Gogh. Es un libro que empieza desde que Vincent tenía como 15 años. Y termina cuando él fallece. Y este libro, créanme, créanme, créanme. Que me encantó muchísimo. Que nos habla de todo lo que pasó Vincent. Desde cuando él empezó a dibujar. Hasta que ya hizo lo de la noche estrellada. Es un libro que si tú quieres saber cómo fue su vida. Una de las enseñanzas... Más bien, dos de las enseñanzas que me dejó este libro es persistir. Si hay algo que te gusta muchísimo, persistir hasta conseguirlo. Y también me dejó esta lección de que hay personas que ya nacen como con el don de dibujar, el don de tomar fotografías, el don de escribir. Pero eso no significa que tú no puedas llegar a ser como esas personas que ya tienen como ese don al nacer. Sino que lo que te toca a ti es seguir persistiendo. Porque bien dicen que la práctica hace al maestro. Y este libro es un claro ejemplo de eso. Es un libro que recomiendo muchísimo si tienen ganas de conocer a Vincent Van Gogh. Créanme, no se van a arrepentir. Para nada. Esto me hace pensar que hay muchas cosas en la vida que nunca me he planteado Raymond. Supongo que no era consciente de que tenía control sobre ellas. Y ahorita que lo pienso, el libro de Vincent me dejó muy afectada. Me dejó como en depresión post libro, por así decirlo. No quise agarrar ningún libro. Cada vez que agarraba un libro sentía que no era suficiente. Que yo había leído una obra maestra. Entonces cuando empezaba a leer otro libro era como es que este libro no me va a hacer sentir lo que me hizo sentir el otro libro. Entonces pues finalmente decidí dejarlo. Y así pasaron un buen de meses. Y no fue hasta noviembre que me encontré otra de las joyas del año pasado. Y el libro del cual estoy hablando es Eleanor Oliphant. Está perfectamente por Gail Honeyman. Y este libro lo quería desde hace muchísimo tiempo. Específicamente desde diciembre del 2018. Y aquí les voy a dejar un screenshot de cuando guardé la imagen del libro. Porque quería comprarlo. Y no fue hasta que fui a Gandhi ahí buscando a ver que me encontraba por allí. Me encontré este libro y estaba súper rebajado. Estaba a la mitad del precio porque el precio era como que lo que me limitaba porque estaba relativamente caro. Entonces no quería gastar tanto dinero en un libro que posiblemente no me fuera a gustar o algo así. Entonces decidí mejor esperar y llegó este libro con un precio súper wow. Este libro principalmente nos habla acerca de la soledad. Y con este libro entendí que la soledad es muy buena. De vez en cuando es bueno estar solo o sola. Pero algo que también entendí con este libro es que la soledad en exceso también es mala. Ya que todo en exceso es malo. Y con Eleanor lo entendí muy bien porque Eleanor era una persona súper solitaria. Y yo era como yo también quiero ser solitaria. Y yo también soy solitaria. Pero luego ves que ella está en un nivel como muy excesivo de soledad. Porque pues casi no habla con nadie. Ella está viviendo sola. Tiene su planta con la que habla. También con este libro comprendí. Porque Eleanor sentía que no tenía control en ciertas cosas de su vida. Cuando en realidad sí tenía control en ellas. Entonces con este libro entendí que realmente nosotros tenemos muchísimo poder sobre las cosas que nos pasan en nuestra vida. Entonces sí te hace como reflexionar y decir como. Oh, esta cosa que tal vez pensaba que pasaba por alguna razón. Realmente yo tengo control sobre ella. Y voy a hacer algo con ello. Y no solamente limitarnos así como. Oh, tengo control sobre esa cosa. Pero no voy a hacer nada. Realmente es un libro que me hizo reflexionar sobre eso. El personaje de Eleanor Oliphant la verdad es que me parece muy real. Que es una persona que podrías encontrarte en tu vida. E incluso que podría estar en tu vida. Posiblemente seas tú mismo. Eleanor Oliphant. Es un libro que me gustó muchísimo. Que me hizo también darme cuenta de muchas cosas que yo ignoraba en mi vida. O que sí sabía que estaban allí. Pero no les había dado como la suficiente importancia. El final me gustó muchísimo. Siento que la autora dio como un buen cierre a la historia. Es un libro que recomiendo muchísimo. Este libro me sacó de ese bloqueo lector que estuve durante bastante, bastantes meses. Entonces la verdad es que lo recomiendo muchísimo. Respirar no es un acto mecánico. Es una acción de estabilidad. Cuando se pierde la gracia es que se sabe que para mantener el equilibrio es que hay que respirar. Vivir se vive. Pero respirar se aprende. Después de haber leído Eleanor Oliphant leí otros libros. Pero los otros libros sí me gustaron. Pero fue como medio equis. Entonces realmente no pensé que fuera a encontrar otra joya ahí perdida en el mundo. Dijo que tal vez en el 2020 vuelva a encontrar otra de mis mejores lecturas de la vida. Y justo fue el 30 de diciembre del año pasado. Cuando yo estaba pues ahí navegando en mi iPad. Y me encontré un libro que había descargado hace bastante tiempo. Por recomendación de Alexis Ayala. Y ese libro me había llamado bastante la atención. Salvo que pues nunca lo leí. Entonces fue como ok pues lo voy a leer a ver qué tal. Y no saben qué historia más impresionante e impactante me encontré. Realmente siento que llegó en el mejor momento que pude haberlo leído. Y ese libro es Casas Vacías por Brenda Navarro. Y bueno, ¿qué puedo decirles de ese libro? El libro yo no esperaba nada de él. Sí me había hecho unas expectativas de lo que Alexis había recomendado. Pero pues eran expectativas como pues medio bajas. Porque no sabía qué esperar de él. Y wow, superó cada una de ellas. Este libro, wow. O sea, es que este libro es impresionante. Y es que este libro nos habla acerca del secuestro de un niño. Y tenemos dos perspectivas. La perspectiva de la mamá de Lionel. Y la perspectiva de la mamá de Daniel. Y ambas mujeres refiriéndose a este niño por dos nombres. Realmente este libro me hizo sentir muchísimas cosas. Habla acerca de la maternidad deseada y la maternidad no deseada. Este libro, al igual que el de Fernanda Melchor, es un retrato muy crudo de la realidad que pasamos aquí en México. No te lo adornan como con florecitas y unicornios ni cosas por el estilo. Te lo adornan con hechos muy concretos. Cosas que están pasando en la actualidad y que te dejan como esta sensación como de desesperanza. Es un libro que definitivamente recomiendo leer. Que también tienes que estar como mentalmente preparado de lo que te vayas a encontrar. Y fue el mejor libro para cerrar con broche de oro el año pasado. Esos fueron mis 7 mejores libros del año pasado. Realmente todas estas historias me impactaron muchísimo. Me hicieron llorar. Me hicieron reír. Me hicieron sufrir. Me hicieron recordar cuando tenía 13 años. Cuando tenía 15 y así sucesivamente. Y ya realmente extrañaba grabar videos de libros. Entonces espero jamás, 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 jamás irme de nuevo. Pero pues como dice, nunca hay que decir jamás ni nunca. Pero en verdad espero y haré todo lo posible para seguir grabando videos de libros. Porque es algo que me gusta muchísimo. Y ya sin enrollarme tanto. Espero que les haya gustado el video. Déjenme un like y un comentario. Déjenme en los comentarios si hay alguno de estos libros que les mencioné. Les llamó la atención si alguno de estos libros los quieren leer. Yo los leo aquí abajo en los comentarios. Y pues nosotros nos veremos en un próximo y espero muy pronto video. Adiós.